Si aquí no se da nada y tú estás soltera, podemos tener una bonita amistad y así se da algo afuera, pues chévere. El día de hoy, en la casa de los famosos, Globis quiere seguir poniendo su granito de arroz para intentar conquistar a Leska. Y qué mejor que estar con ella mientras Alana le hace un skin care. Bueno, Alana ya debería de cobrar tanto skin care que se ha aventado en toda esta temporada. Literalmente, a donde quiera que vaya en su vida real, yo creo que debe de llevar su maleta. Y además de esto, lo que es, Globis le empieza a preguntar a Leska, oye, ¿qué te gustó de Cristian? Y se empiezan a reír y mencionan, Globis, bueno, ¿por qué te casarías con Cristian? Y mencionan, bueno, es que antes de casarme tengo que conocerlo bien, porque aquí solamente tuve una imagen, pero tengo que conocerlo bien, saber más de su persona. Y, bueno, Globis le dice, bueno, yo también te dije que si aquí no sucedía nada y tú estás soltera, podemos tener una bonita amistad. Y si se hace algo, pues chévere. Y se empieza a reír. Y mencionan, también recuerda que te propuse lo del viaje. Y, de hecho, sí, sí lo haría sin ningún compromiso para ti, en plan de amigos y todo. Como puedes ver, Globis, pues ahí intentando, entrar intentando. Y, bueno, pues, a Leska menciona que ella, pues, no quiere nada dentro de la casa, no quiere ninguna relación. Y que quiere, pues, conocer a Globis, conocerlo más. Y si acaso allá afuera, sí, tener una salida y algo, pero en plan de amigos. Y, bueno, como puedes ver, se ríe. Pero a Leska ya otra vez lo mencionó, a pesar de que hubo serenata, lágrima y todo. No, a Leska no quiere con Globis. Solamente quiere utilizar a Globis un rato para seguir avanzando. Y la verdad es lo que está pasando. Y Globis tan inocente está cayendo como un niño. Pero, bueno, hace su lucha. Así que vamos a ver qué más sucede en esta historia de la casa de los lagañosos. De mi parte sería todo. Nos veremos en un próximo video.